Amigos de CDP Noticias, es 4 de diciembre de 2020 y pensé que era una broma o una nota del deforma cuando leí que efectivamente propusieron al expresidente Enrique Peña Nieto para la medalla Belisario Domínguez. Pero no, todo parece indicar que sí es verdad. Y en medio del escándalo de la estafa maestra del caso Oderbrecht y de que ni siquiera sabemos dónde está Enrique Peña Nieto, ahora resulta que es candidato para la máxima distinción que otorga el Estado mexicano y el Senado de la República. Y es que esta medalla se le da a aquellos mexicanos que se han destacado como servidores de nuestra patria o de la humanidad. ¡Imagínense! Y para que entiendan un poco más, me asombro, este reconocimiento se otorga desde 1953 en honor al senador chiapaneco Belisario Domínguez, es un médico y político que ayudó a combatir a Victoriano Huerta. Y en la lista de los candidatos aparecen otros nombres que probablemente ya han escuchado ustedes antes. Y a ver, díganme, ¿quién de estos sí se lo podría merecer? Vamos a ver la lista. Número uno, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Dos, el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Tres, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Cuatro, el rector de la UNAM, Enrique Graue. Cinco, la activista Olimpia Coral Melo. Seis, la escritora Elena Poniatowska. Siete, el bailarín Isaac Hernández. Ocho, el científico fallecido Mario Molina. Y nueve, el personal médico que ha trabajado durante la pandemia de COVID-19. Pero bueno, ahí ustedes me dirán. Y también hay que decir que esta lista es muy larga. Son más de 1,700 personas propuestas en el Senado. Y ahora hay que esperar a ver por quién van a votar y quién se lleva esta medalla en 2020. ¿Cómo la ven? Así las cosas en México y luego dicen que por qué estamos como estamos. Feliz fin de semana. Yo soy Marta Solís para SDP Noticias.